Todos los detalles. En los últimos días, el rey Juan Carlos estuvo en el ojo de la tormenta luego de la información que se publicó en el libro King Corp, de los periodistas José María Olmo y David Álvarez. En dicha obra se anunció que el emérito tendría una cuarta hija, a causa de una relación extramatrimonial. El nombre de esa mujer es Alejandra de Rojas, quien se ha mostrado totalmente ajena a las polémicas. Las que no pudieron mantenerse en silencio fueron las hijas del nacido en Roma. Es que esta novedad ha dejado muy preocupadas a la infanta Cristina y a la infanta Elena, quienes pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de los rumores. Según reveló el portal Monarquía Confidencial, las herederas del rey Juan Carlos tomaron conocimiento de la noticia y no tardaron en llamar directo a Abu Dhabi para pedir explicaciones y reprocharle sobre esta embarazosa situación. El medio citado afirma que el padre del rey Felipe mantuvo la calma en todo momento, y aseguró que no le preocupa lo que digan de él. Esta tranquilidad del rey Juan Carlos ha generado una gran serenidad en la familia real. Sin embargo, los personajes involucrados en esta historia seguirán bien de cerca el caso que ha causado un enorme revuelo en los medios de comunicación. Por su parte, el rey Juan Carlos tomó cartas en el asunto y decidió romper el silencio al llamar directamente desde los Emiratos Árabes Unidos a el mundo. El objetivo de esta comunicación era dejar en claro que los rumores sobre Alejandra de Rojas son completamente falsos y que ella no es su hija ni fue concebida en base a un vínculo extramatrimonial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!